Esto es una crista que estaba reservada para los peregrinos que venían, aquí era donde accedían. Que tiene nada más y nada menos que mil años. Y se ha mantenido tal y como estaba desde ese momento. Ejemplo románico más puro, con nueve metros de altura, y una bóveda de cañón impresionante. Por ahí accedían por esa puerta, aquí vendían culto y se iban. La puerta se comunica con las escaleras iniciales que os enseñaba en el primer vídeo, son estas de aquí. Subías por ahí y te metías en esta... en esta cripta. Tienes aquí... Bueno, esto es bastante curioso porque mirad los recovecos y los pasillos que hay. Desde luego es bastante mágico, te trasladas a... Mirad, mirad. Te trasladas directamente a... A la época. Desde aquí se ve la aguja. ¿Se la veis? Ahí. Y esta es la última sala antes de salir, donde tenemos un molino enorme. ¿Qué serviría? Pues no sé de qué. Probablemente de montacargas o... O algo así. Pues si no, no veo sentido de que estuviera aquí. Pero bueno, comunicaría con... Pues ya veis, con la zona de abajo. Aquí el famoso puente. La marea está empezando a bajar de nuevo. Y aquí acabamos la... La visita. Al monte... San Michel. Ya me enteraba para qué servía esto. Es una rueda... Gigante. Que servía para... Pues como hemos comentado, para subir y bajar alimentos y otros... Otras herramientas. Otros instrumentos. Porque esto fue una prisión durante el siglo XIX, en 1800 y pico. Entonces aquí se metían seis personas. Que hacían girar la rueda, seis presos. Y subían y bajaban los materiales por la ventana que os he enseñado. Antes. Por aquí vamos a acceder a la última sala. Que es la última de las plantas que... Se encuentran pues debajo de la iglesia. Después acordaos que estaba ese... Ese salón... De los nobles. Y por último, este último piso. Fijaos que impresionante... Lo que nos encontramos aquí. Gracias. 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 Gracias.